El secretario de Gobernación Municipal, René Sánchez Galindo, informó que el exlíder sindical Israel Pacheco Velásquez no puede ser reincorporado al Ayuntamiento de Puebla porque tiene una condena judicial por enriquecimiento ilícito. La Policía Federal aclaró que no era gasolina robada, sino biocombustible, el famoso etanol, el que cargaba una patrulla de su corporación en el municipio poblano de Libres, cuyas imágenes fueron difundidas en las redes sociales señalando que compraban huachicol. Por cierto, ya abrió sus puertas BioStark, una nueva empresa que vende biocombustible. Se ubica en el municipio de Coapiastla de Madero, en el kilómetro 47 de la carretera federal a Tehuacán. Estudiantes de la Universidad Siglo XXI fueron utilizados para llenar el foro consultivo hacia la nueva ley reglamentaria que regula el uso de la fuerza pública, el cual fue organizado por el Congreso de Puebla. Un joven que atendía una tienda de conveniencia en la Junta Auxiliar de Xonacatepec, aquí en Puebla, fue asesinado por dos sujetos que entraron a robar al establecimiento. Y nos despedimos con este video. Vean el miedo de este joven. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!